¡Listo gente! Se viene Haaland, te la Haaland, vamos a ficharlo con el contrato dominativo 5 estrellas. Ahí está Haaland Breakout Star, se vino, se vino, ahí está, got, se vino, lo fichamos, ya está, lo tenemos. Lo tenemos, lo tenemos a Haaland Breakout Star, así que vamos a entrenarlo. ¡Listo gente! Así va a ser mi entrenamiento, así va a ser el entrenamiento en el cual yo lo voy a subir a Haaland. Le voy a subir 4 puntos a este Haaland Breakout Star, que es una carta destacada que ha salido en la temporada 2 de eFootball. Y le vamos a meter 4 de tiro para que llegue a 90 de finalización. Got de got, 90 de finalización. Le voy a subir 4 de destreza, o sea, 88 de actitud ofensiva, 77 de aceleración. Y 4 en fuerza de tren inferior, o sea, 93 de velocidad, potencia de tiro 94, resistencia 75. Media 96, se viene y yo no lo voy a subir en dominio estilo juego porque mi equipo no lo necesita. Así que, y más que todo, este es una manera de entrenarlo. Igual de ahí, voy a mostrarle otras maneras de entrenarlo. Y lo compararemos con el Haaland normal, ¿ok? Lo llevamos al máximo. Nivel, let's go. Haaland. Progresión exitosa, media 96. Got de got. Vamos a ver cómo va en el equipo, ¿eh? Media 99, Haaland. En mi equipo, gente. Máximo nivel, una puta locura. Vamos a jugar con este Haaland para que nos lleve a la división número 1. Media 99. Una puta locura, mano. Gente, así es como yo he entrenado a Berlin Haaland, pero aquí brevemente le vamos a dar otras opciones que le pueden a este Haaland Breakout Star. Tenemos dos opciones para que, si es que lo quieres llevar a media 96, que es su máximo nivel. Todo va a depender de lo que busquen. O sea, si no quieren que sea muy rápido, lo pueden bajar 90 acá. O lo pueden dejar en 90 fácilmente y le suben, o yo le subiría mucho el dribbling. Para que no sea tan tronco. Tendría 75 de reate, pero ya depende mucho de lo que quieran. Y igual va a estar en 96 de media, ¿eh? Igual va a estar en 96 de media si deciden subirle todo dribbling. O por último, si no quieren que sea muy rápido, que tenga potencia de tiro 90 nomás y meterle más dribbling. Te daría también 96 de media, ¿no? Entonces, tienen varias opciones. En realidad, es cuestión de que vayan probando lo que más busquen ustedes. Tal vez, si no quieren, pues, que tenga más tiros, ¿no? Si quieren que tenga menos tiros, más dribbling. Les pueden seguir subiendo el dribbling ahí. 77 de dribbling. Para que no sea tan tronco. Pero ahí habría un punto en contra, ¿no? De que ya no estaría en su máximo nivel. Y llegaría a media 95, ¿no? Conforme vaya, el entrenamiento varía mucho dependiendo de lo que cada vez necesites o lo bueno. Tú puedes entrenarlo como quiera. Pero, dependiendo de cómo lo entrenes, utilizando todos sus puntos, puede ser que no llegue a su máxima media, ¿no? Así que, como están viendo acá, no hemos utilizado todos los puntos. Pero, por subirle mucho dribbling, o sea, no va a llegar a su máxima media porque su fuerte de Haaland es el tiro, ¿no? Es el tiro, así que va a depender mucho ahí cómo lo entrenen, ¿no? Así que, ahí está Haaland y tienen, bueno, grandes opciones para que lo puedan entrenar. Y listo, gente. Aquí vamos a comparar a Haaland Breakout Star y el Haaland normal. Vamos a ver cuáles son sus diferencias, cuál conviene o no conviene. Así que, vamos a ver rápidamente. Al lado izquierdo tenemos a la Haaland Breakout Star y a la derecha tenemos a la Haaland normal. Así que vamos a rápidamente comparar ahí. Antes de empezar la comparación, esto es una referencia, como se puede llevar a su máximo nivel, como saben. Lo bueno de este juego es que cada quien lo puede entrenar a gusto personal. Este es un entrenamiento en el cual se puede llevar a su máxima media, que es la media 96. Y teniendo en cuenta que esto es referencial, ¿ok? Así que vamos rápidamente ahí, como estamos viendo. Actitud ofensiva. El Haaland normal, que es el de la derecha, los staffes de la derecha. Tiene tres puntitos más, 91. Después, en control de balón tiene un puntito más el Haaland Breakout. En regate están iguales. En conservación, un puntito más el Breakout, pero en realidad no es mucho, 68 es muy bajo. En pase, ras y bombeado tiene tres puntos más. Que igual no es mucho la diferencia, pero bueno, ahí es un maldito. Después, finalización, los dos llegan igual, cabeceo igual, palón parado y efecto igual. Y lo que es velocidad, acá comienza a ver una diferencia, que es cuatro más de velocidad. O sea, el Haaland Breakout es más rápido. Pero, por cinco puntos, pero el normal tiene cuatro puntos más de aceleración. O sea, puede tener un impacto al momento de girar o al momento de arrancar más rápido. Pero a la larga, más pique, más rápido, más veloz es el Breakout, ¿no? Después tenemos potencia de tiro, tiene cuatro puntos más. Esto es lo brutal, que cuando pateas es prácticamente gol. Le metes un misil, hermano. Y con esos 94 de potencia de tiro, haz unos golazos. Después tiene de salto 91 encima de que salto. Muy, muy bueno en los stats del Breakout Star. Después en contacto físico están iguales, 87. Equilibro si tiene cinco puntos menos. Es un poco más tronco, pero yo que los he probado, ahora este video lo estoy haciendo ya que he probado las dos cartas. El Breakout Star está rotísimo. O sea, igual la carta normal es muy buena, pero este literalmente es una bestia, ¿no? Y resistencia tiene cuatro puntos más, que no es muy importante. La parte defensiva, agresividad diría yo, que casi 70 de agresividad. Eso es lo que hace también de que este Haaland tenga ese toque diferente, ¿no? Se nota más agresivo en la cancha. O sea, se mete entre los defensas. Si tiene que sacar un pase con las justas, lo saca. Y es muy bueno, muy bueno. Y en velocidad tiro tienes un espacio, pateas y la rompe. O sea, es brutal. O sea, está muy, muy chetado el Breakout Star. Y el Haaland normal no está mal, pero hay unas de ventaja, gente. Este es el punto importante. Que vamos a ir al juego. Listo, gente. Entonces, tenemos aquí a los dos Haaland que yo tenía ya previamente ese Haaland. Pero como vieron en la comparación, el Haaland normal llega a 96. Claro, llega a 96 siempre y cuando no lo entrenes en estilo de juego en equipo. Vamos a ese aparcado. Ya hemos visto las diferencias. Pero el estilo de juego en equipo. Este Haaland yo le he subido. Yo a este Haaland me he gastado 3 puntos para subirle contra golpes rápidos. Que es el estilo de juego que en el juego vivo. O sea, me vino con 55 de estilo de juego. Es una de ventaja. Y los que juegan a juego de posesión, como ven ahí. El Haaland carta normal viene con 46 de estilo de juego en equipo. Así que contra golpes largos, 57. O sea, si juegas con ese tipo de estilo de juego. Tienes una desventaja. Porque vas a tener que gastar puntos para poder subir el estilo de juego de equipo. Lo que necesites, ¿no? Si lo quieres llevar a 75, 76, 85, 86. Vas a tener que gastar 1, 2 o 3 puntos. Como es mi caso, que lo lleve a 85 de contra de golpes rápidos. Entonces, eso me impide subirle más puntos en los stats. Y por eso es que el mío llegó a 95. No lleva a su máxima expresión. A diferencia del Haaland Breakout Start. Que tienen, como ven ahí. Estos son los que vienen por default. El estilo de juego en equipo. Como viene la carta. Con 70 en juego de posesión y contra golpes rápidos. Y si juega de contra golpes largos. Tiene un 80 ya. O sea, por las bandas y balones largos. Igual que la normal. Pero ya tienes ahí unos puntos que te ahorras. Y en el caso mío, como lo entrené. Como lo vieron. Yo no lo entrené con contra golpes rápidos. Porque en mi equipo no era necesario subirle a 80. Y entonces pude llevarlo a su máxima expresión. Y gastar todos los puntos de progresión. Simplemente en sus stats. Y por eso es que lo podemos llevar a la media 96. Y que estaba muy rápido y muy potente. Yo lo he estado probando en directo. Y es una máquina, gente. Es brutalmente unos goles alucinantes. Está muy, muy chetado. A mí me parece espectacular. En los segundos tiempos entra. Y mínimo te empata. Si estás perdiendo, te empata el partido. Y si estás empatando, te lo puede ganar. Así que es un super refuerzo brutal. Como están viendo acá. Las habilidades que tienen son espectaculares. Y ese super refuerzo que está ahí. Y si juegas de titular también. O sea, es un poco tronco. Sí, no es tan ágil. Tiene esa dificultad. El regate muy, muy, muy bajo. Pero va a depender mucho como lo entrenes. Este es un estilo. Lo puedes entrenar de distintas maneras. Y yo lo único que les recomiendo. Es que lo prueben. Que es brutal. Esa es mi recomendación. Hasta acá ha sido este mini guía. O mini tutorial. Como lo quieran llamar. De Erling Haaland Breakout Star. Si no están suscritos al canal. Suscríbanse. Denle like. Comenten que tal les pareció. Este mini tutorial. Esta manera de entrenarlo. Déjenme saber como lo entrenaron ustedes. Porque obviamente hay muchas maneras de entrenarlo. Va a depender mucho de lo que necesite tu equipo. O lo que tú quieras. O como quieras que juegue. Este es más que todo. Para que esté a su máximo nivel de media. Y bueno. Déjenme saber. Déjenme saber en los comentarios también. Si es que quieren. Que les traiga un video. Tutorial. Para que sepan. El esquema. De puntos que necesitan. Para poder. Tener el balance. De cuántos puntos necesita tener cada jugador. Según el estilo de juego. Es un poco complicado. Pero déjenme saber. Si de repente. Quieren que traiga ese tutorial. Porque no lo veo en YouTube. Así que. Hasta aquí. No denle click a la camadita. Para que no se pierdan ningún. Ningún video. Ningún directo. Denle click a todas las notificaciones. Porque estamos a tope. Así que. Para más videos como estos. Suscríbanse. Y denle click a la camadita. Y nos vemos en un próximo video directo. Chau.